La Policía Nacional realizó una jornada de reconocimiento de las labores de la Fuerza Pública en el municipio con los niños y niñas de las guarderías de Sonzó. Los menores del hogar infantil Puente Clara estuvieron en la estación de policía del municipio, donde a través de las dependencias de infancia, adolescencia y seguridad ciudadana se les contó el trabajo que realiza un policía. Hoy tuvimos la grata visita de unos pequeñines de las diferentes guarderías del municipio, donde se les explicó a todos los niños sobre la misión que cumple la Policía Nacional aquí en el municipio, las diferentes modalidades que nosotros tenemos, nuestras oficinas, aprendieron a manejar un radio de comunicaciones, sintieron todo ese aprecio por parte de nosotros y ese caluroso aprecio también por parte de ellos, ya que son niños muy pequeñitos, donde ellos salieron muy a gustos y gratos aquí de la estación de policía. De esta forma estamos buscando también formar buenos ciudadanos, que el niño sonzoneño comience a proyectarse como buenas personas aquí en el municipio y que busquen sus diferentes entidades y que nosotros apreciemos donde quiera que lleguemos. Según relató el Intendente Jefe Alexander Cortina, con este tipo de actividades, las cuales se seguirán llevando a cabo, se busca que los menores vean en la fuerza pública un apoyo y garante de la seguridad en las comunidades. Rompimos esa barra que de pronto un niño tiene de ver un policía y dice una autoridad que incluso algunas veces les implica miedo y resulta que nosotros estamos para aquí, para protegerlos a ellos y a toda la comunidad sonzoneña. Definitivamente todas las instituciones de aquí del municipio, la Policía Nacional tiene las puertas abiertas porque nosotros nos damos es a la comunidad y somos para la comunidad.